Vamos ahora a cambiar de estilo porque el siguiente tema no es salsa, es... ...escapate mientras puedas para no oírlo, eh... ...atento, atentos todos a lo último de un poeta de lo cotidiano... ...moquete, inspirando su éxito, qué calor, ah no, interpretando... ...me he subido la factura, he tirado el microondas y también la estufa... ...me he comprado 10 abanicos, como los de loco mía, y ahora tengo a 10 parados... ...trabajándonos hoy día, ya no sé dónde comer, ya no sé dónde dormir... ...sudo más que los que juegan dando golpes con la Wii... ...parece que tengo la menopausia, esto no me hace ni mica de gracia... ...y es que el sudor me cae a borbotones, sobró más que un jamón rodeado de cizarrones... ...qué calor, qué calor, Dios mío, qué calor... ...sale el aire muy caliente de mi ventilador... ...qué calor, qué calor, Dios mío, qué calor... ...hay que angustia me produce, también que sofocó... ...qué calor, qué calor, Dios mío, qué calor... ...tengo los huevos cosidos debajo del bañador... ...qué calor, qué calor, Dios mío, qué calor... ...yo me voy al Polo Norte, que allí se está mejor... ...qué calor, qué calor, Dios mío, qué calor... ...tengo los huevos cosidos debajo del bañador... ¡Qué calor, qué calor! ¡Dios mío, qué calor! ¡Que me suba tanto el culo, que me ha salido un champiñón! ¡Micky! ¡No es al cuarro! Pero si no soy yo, si no soy yo. Es Moquete, que es muy grande. Que para hacer estas rimas no hay que tener los huevos cocidos, hay que tenerlos cuadrados. Bueno, la verdad es que el nombre artístico tampoco es muy bueno. Tú te imaginas, y hoy como telonero de Madonna, Moquete. Suena raro. Ya, sí, el tío pensó, estoy muy verde y mi música se pega. ¿Para qué soy? Pues un moco. Hombre, la verdad es que el estribillo sí se pega, sí. Y eso es básico, ¿eh? Para ser la canción del verano. Igual que tener un baile, también es importante. Ah, lo del baile, pues sí, sí. No, pero además es que Moquete pensó en hacer un baile acorde con la letra, pero cuando llegaba a lo de los huevos cocidos, pues no sabía qué gesto hacer, para que no quedara súper cochina, ¿eh? Pero bueno, dejemos a Moquete con su calor y vayamos ya con un grupo que tiene la receta precisamente contra el moco. Gracias. Gracias. Gracias.